Todo lo que se compre con dinero es barato, aquí nadie está en vento, compañero. Por el contrario, tenemos mucho que conquistar, tenemos mucho que lograr, lo vamos a hacer juntos. Así que esas una, dos personas que nos están estafando, no pierden el tiempo, no pierden tampoco el dinero que le robaron ya al pueblo de Venezuela, porque son con dinero robado al pueblo de Venezuela, que pretenden hacer cosas oscuras, no lo van a lograr, estamos juntos, fuertes y unidos en este proceso que se llama reconstruir Venezuela, regular nuestra dignidad. Así que, si nos hemos mantenido fuertes, unidos, si lo logró Bolivia, si nos reconoce el mundo, si hoy tenemos con qué, no hay razones para quedarnos en casa, por el contrario, nos sobran, nos sobran para exigir. Yo entiendo que puede haber miedo en mucha gente, para lo que tenemos que salir a terminar de vencer estos dos días, tres días, en las actividades, en la convocatoria, en las acciones. Y hay unos que piensan que no es útil la protesta para lograr los objetivos. Son dos razones distintas. Igual siempre cae en miedo. Si salgo, puede pasar esto, si salgo, puede pasar aquello. Pero en aquí hay testimonios valiosos, de años de lucha. Sin la protesta no habríamos construido mayoría. Sin la protesta no habríamos logrado el respaldo del mundo. Sin la protesta no nos estuviera viendo hoy el planeta como un posible caso de democracia, libertad, éxito y vencer una tiranía. Sin la protesta no hay reivindicaciones sociales, sin la protesta no hay reivindicaciones profesionales. Es la herramienta de todos los ciudadanos. Yo siempre pongo un ejemplo. Miren, hasta los mejores fallan. Ustedes han visto, por ejemplo, a lo que les gusta al fútbol, a Messi, a Ronaldo, fallar un penalti. ¿Sí o no? Y por eso deja de ser el penalti un mecanismo para hacer gol. No, ¿verdad? Sigue siendo un mecanismo óleo. Ahora, el hecho está con fuerza. Somos tu voz.